Cambiemos completamente de tema amigos televidentes para conocer lo que está ocurriendo con el paso del huracán por la costa de Cancún, importante punto turístico de México, donde por estas épocas acuden miles de ecuatorianos. José. El periodista Javier Villasís, quien se encuentra en el ojo del huracán, nos narra en primera persona cómo se ha preparado para recibir este fenómeno que ha devastado a poblados en Centroamérica y el Caribe. Nos contamos. Gracias José, estamos aquí precisamente en la zona de Tulum, en México, donde pasa el ojo del huracán, pasó ya el ojo del huracán, realmente con ráfagas de viento que sobrepasaron los 120 kilómetros por hora, todavía continúa, por si acaso, en toda la península de México y luego se va a abrir y se va a dirigir a la parte norte de México. Pero estamos aquí un poquito simplemente como referencia para que vean un poco la cantidad de láminas que han caído. Por ejemplo, miren, miren estos pedazos de estructura de techo que caen. Y así pues a lo largo, si pueden ver, a lo largo de todo este césped hay más estructuras. Allá vemos ese árbol, por ejemplo, que se ha vencido. Vemos allá otro árbol vencido. Y esto, José, pues realmente gracias a Dios estamos en una estructura de concreto aquí atrás, lo que permitió que podamos pasar este huracán con mucho ruido. Y todavía se están sintiendo estas ráfagas, pero ya la parte del ojo del huracán ya pasó, la parte céntrica, acá en Tulum, donde yo me encuentro. Son más de 20.000 personas sin energía eléctrica. Hay más de 2.000 personas en albergues aquí en la zona de la península de Yucatán. Islas como Cozumel, por ejemplo, han pedido evacuación voluntaria para poder pasar este fenómeno a la naturaleza, como repito, bien fuerte. Aquí, pues hemos seguido las medidas que nos dan aquí en este resort que yo me encuentro, de tener, por ejemplo, agua en la tina acumulada para poder, en caso de que perdamos el agua, usar esa agua para aseo personal. También nos han dado alimentos, tenemos los víveres, estamos listos y preparados hasta ver qué va a pasar, obviamente, ¿no? Pero, como repito, claramente puedes ver ahí la violencia de lo que es el viento y cómo han volado estructuras del techo. Estos daños, pues, son lo que ocasiona un huracán categoría 2, con ráfagas que superan, de hecho todavía se sienten, que superan los 120 kilómetros, de 120 a 150 kilómetros por hora, ¿no? Y miren aquí toda esta estructura, ¿no? Para que vean lo fuerte que es, lo fuerte que es y como esta, todas las que están allá caídas y todos los árboles, como vemos allá, ese vencido, como les decía. Y bueno, pues, sin duda, un huracán que aquí no lo hemos tomado con ligereza, José, y seguimos nosotros resguardándonos, pero estando conscientes de que, confiando en Dios de que todo esté bien. Sí, pero quería enseñarles un poco, ¿no?, cómo todo esto ha volado acá también al interior, mucha agua y un poco también de restos de plantas y eso que han volado hacia las habitaciones. Bueno, pues, seguimos nomás esperando aviso de las autoridades, nos dijeron que no salgamos, pero obviamente por actividades periodísticas estamos haciendo esta pequeña salida aquí para alerta roja. José, la península de Yucatán es una península que recibe miles y miles de turistas. Aquí ayer estaba conversando con otras personas también de Estados Unidos, muchos europeos que están aquí y para ellos es la primera vez, en Europa la primera vez que pasan un huracán y realmente estaban preocupados. Si no es para menos, imagínate el ruido que sentimos toda la madrugada. Voy a avanzar un poco más, voy a avanzar un poquito más toda la madrugada, con precaución, eso sí, para que vean todo. Miren, miren esto, ¿no? Mira esto, José, voy a avanzar hasta aquí bien rapidito. Miren esto, miren, por ejemplo, estas ramas de aquí de las palmeras de coco, miren, 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 miren esto, miren esto de aquí, ¿verdad? Mira, es increíble la fuerza que tiene que tener, la fuerza que tiene que tener el viento para poder tumbar algo, algo así, tan grande como esta palmera de coco. Bien grande, miren, miren, ustedes aquí tienen con violencia, por eso mejor voy a volver a ingresar. Bueno, aquí el hotel se ha encargado de darnos provisiones para poder esperar la emergencia. Un poco de comida, nos han dado agua y alimentos para poder esperar la emergencia. Y esto es la vista por dentro, obviamente, ya todo se encuentra tapado con estructuras de metal que nos permiten estar a salvo de cualquier rama de árbol o palmera. Y bueno, aquí pues obviamente se siguen las instrucciones como llenar la tina de agua para poder tener un poco de agua almacenada y que pasemos un poco mejor la situación. Tenemos de primera mano, José, lo que está ocurriendo acá en la zona de Tulum, México. Así que un abrazo, un abrazo para ti y para todos también los que nos ven allá en Ecuador. Un abrazo. Soy Javier Villasís, seguimos con más.